La prueba de contacto hoy la ganó Gamma. Gamma haciendo casi el ciclo perfecto, pero no pudieron porque en la siguiente prueba, Alpha, esto era una prueba bastante complicada de arrestar dos cajones por toda una pista con una rampla. También había varios obstáculos que les permitían a los participantes tener que hacer mucha fuerza, luego sacar unas fichas y llevarlas hasta el otro extremo de la pista. Vimos que Beta quedó en último lugar, Gamma es segundo y de primero Alpha. Ninguna de las mujeres de Alpha serán sentenciadas, así que ya es seguro de que posiblemente entran en el otro ciclo. Vimos también el regreso de Byron porque se fue Bob Dan, ya que Mateus tampoco podía regresar porque estaba lesionado. Así las cosas. Ahora tendrán que enfrentarse las chicas esta semana. Tristemente, esta niña Sarita está demasiado aburrida. Su equipo Beta le hizo una broma diciéndole que les tocaba el castigo, pero no era así. Sarita empezó a llorar. Al final sí le dijeron que era una broma, pero ahora Gamma tuvo que enfrentar un castigo. Era estar a la deriva en una piscina por 12 horas y bueno, así están las cosas ahorita.